¿Cómo verificar cuánto denota o cuál es la calificación que he obtenido en aritmética o en geometría, que son los cursos que enseño? En cuarto, quinto, sexto, primero y segundo y secundaria en mi práctica domiciliaria. ¿Cuánto me saqué? O averiguar si mi hijito o mi hijita ha enviado su tarea. En aritmética y geometría, en los años que enseño, el tema uno, el plazo máximo de envío era hasta el sábado 12 de marzo que ya pasó. Entonces, papá, mamá, si usted desea conocer si su hijito envió su tarea o no hasta el sábado, o si desea saber qué nota se ha sacado en las evidencias, es decir, en el desarrollo o en la tarea que mandó, va a ser lo siguiente. Entonces, va a entrar al classroom de su hijito o hijita. Vamos a suponer que yo soy estudiante o soy padre de un alumnito que esté en quinto de primaria. Entonces, voy a hacer clic en mi aula virtual de quinto de secundaria. Estoy colocando un ejemplo. Entro a mi aula virtual de quinto de primaria. ¿Sí? Como estamos, como quiero saber la nota del tema uno, que fue el plazo máximo hasta el doce de marzo, pues bajo al tema uno, acá está el tema uno, y voy a la tarea. Y me voy acá, donde dice comprobando práctica domiciliaria uno. Bueno, recuerden que esta tarea finalizó su entrega el sábado doce de marzo. ¿Sí? El sistema automáticamente lo cierra el sábado doce de marzo hasta las doce de la noche, los estudiantes tuvieron oportunidad de enviar su trabajo. Entonces, hoy día estamos, hoy día estamos martes. Si usted quiere saber si su hijito o hijita envió la tarea o cuánto se sacó, fácil, hace clic acá, en donde dice comprobando práctica domiciliaria. En donde dice comprobando práctica domiciliaria uno, clica acá, ¿sí? Está cargando, y usted va a poder visualizar la nota que se sacó su hijo. ¿Dónde? Le enseño papá o estudiante. Acá está la nota. Acá está la calificación. Este alumnito ha enviado sus evidencias. ¿Y cuál es la nota? La nota es este 17. Es un ejemplo. Este alumno se ha sacado 17 sobre 20. ¿Sí? Esa es la nota que ha obtenido el alumnito, ¿no? De repente usted, padre, familia, también puede ver 20 sobre 20. Significa que este alumnito ha obtenido 20 de nota, ¿sí? Es más, a los alumnitos que me han enviado sus evidencias, como profesor, yo le pongo este mensaje. Dice, felicitaciones, usted, alumno, ha enviado sus evidencias, es decir, el desarrollo de sus ejercicios. Escaneadas o fotografiadas del desarrollo de sus ejercicios del comprobando o práctica domiciliaria uno de aritmítica. Entonces, usted, papá, va a verificar la nota de su hijo y va a verificar que me la he enviado. Si es que no me la he enviado, significa que acá no va a aparecer nada, ¿sí? Y acá va a aparecer, en este lugar va a aparecer, no, no me he enviado las evidencias del tema uno, ¿no? Eso lo va a leer acá, en esta partecita. Entonces, yo le invito, papá, a darse un tiempito para verificar si su hijito envió la tarea o no y cómo saber su nota. Ahora, ¿cómo sale la nota? Muy sencillo, papás. El Classroom maneja un instrumento de evaluación que se llama la rúbrica. La rúbrica es un instrumento que nos permite verificar si el alumno cumplió o no con desarrollar correctamente el ejercicio. Por ejemplo, esta práctica del tema uno tiene, como ustedes visualizan, seis ejercicios. Entonces, el primer ejercicio ha valido tres puntos, ¿sí? Tres puntos, el segundo también tres puntos, el tercero tres, el cuarto cuatro y así, ¿no? Entonces, en la primera pregunta, este alumno, este alumnito hipotético, ha obtenido tres puntos. Significa que todo lo hizo bien en la pregunta uno. Y acá está, ¿no? El casillero está remarcado acá. En el ejercicio dos, este alumnito de tres puntos ha obtenido dos, ¿no? Se ha equivocado en algún procedimiento. Por eso que está marcado acá. ¿Sí? Entonces, usted entre y verifique exactamente el error o el inconveniente, o de repente lo hizo a medio proceso en el ejercicio número dos. Y así, el ejercicio tres, por ejemplo, lo hizo completo. Y así, podemos evaluar la pregunta uno, la pregunta dos, la pregunta tres. Y el Classroom automáticamente lo suma. Y este alumnito, en este caso, se ha sacado diecisiete. Entonces, esa es la manera, estimado padre, familia, de forma objetiva, que utilizando la rúbrica, que es un instrumento de evaluación en Classroom, obtiene su hijito su nota o su calificativo. Entonces, reitero, el colegio, los profesores utilizamos la rúbrica, que es una calificación, es un instrumento objetivo que nos permite calificar ejercicio por ejercicio el procedimiento de solución de su hijito y así alcanzar una nota o una calificación netamente objetiva. Entonces, papitos, ese es el motivo por el cual hemos preparado este videíto. Reitero, para que usted verifique la nota o la calificación de su hijito y si es que ha enviado o no su trabajo, ¿sí? Estamos trabajando de esa manera en el colegio para que ustedes, estimados papás, tengan la información oportuna de si su hijito está entregando sus trabajitos y también la calificación que ha obtenido, ¿sí? Le agradecemos, papitos, por la atención. Buenas noches.